¡Venga con esas palmas! Ha llegado el momento de presentar a las luchadoras técnicas. Aparece esta mujer que es muy querida y que ha triunfado en Japón. Ella es Fabi Apache. Y que no se canse Madero de aplaudir. ¡Venga! Siguen las luchadoras técnicas, también triunfadoras en Japón. El público de Ciudad Madero las conoce perfectamente gracias a su calidad y gracias a su entrega. Aquí las tenemos. Ellas son las hermanas Moreno. ¡Cinthia Guialda! Y ahora, señoras y señores, esta es la empresa más importante del 99 que está terminando. Y será la mejor en el año 2000. ¡Arriba la triple L! Y aquí están ellas, las más bellas. Aparece Tiffany, Rocío Moreno y Miss Janet. ¡Las brujas triple L! ¡Lucharán! ¡Lucharán a una caída y sin límite de tiempo presentamos a las capitanas quienes comandan estos grupos por las brujas triple L! ¡Misiones! ¡Misiones! Señoras y señores, un aplauso para Misiones. Por México, por triple A y dedicado a Ciudad Madero, aparece Alda Moreno. ¡Misiones! Señoras y señores, es la función del fin del milenio. Estamos verdaderamente emocionados por todo lo que va a ocurrir. Aquí lo que están viendo es la patada de la buena suerte de la bienvenida Porque de manera oficial Tiffany se une al grupo de las Brujas Triple L Esto debido al rechazo de Xochitl Jamada Que no quiso seguir a Mijanet y a Rocío Moreno Así que ese lugar que faltaba ya está ocupado ¡Bienvenida Tiffany! ¡Mejeta a la Triple L! Andrés Maroña Sí, don Casús Úñiga efectivamente Bien señalaste lo de las Brujas Triple L Aquí nos vamos a la batalla donde aparece Esta mujer que es un encanto Tiffany Que se está enfrentando a Fabi Apache Se van a la batalla ras de lona A la lucha de la fuerza, del coraje De lo que se debe de hacer en el mundo fascinante Aquí Fabi cantó victoria y no le salen las cosas Arturo Bueno pues, doña Fabi Apache Sabemos de los antecedentes luchísticos Porque heredó el nombre, heredó la sangre Aunque aquí la nueva bruja, la Triple L La consentida de la arena solidaridad del Monterrey Doña Tiffany Está en la pura felicidad Ya nada más, aunque ahora la azotan Y se bajó el regreso Pero considerablemente Tiffany se queja compadre Y ya la mandan a la batalla Tiene que pasar el examen Muy bien, aquí está diciendo Rocío Moreno que están con ella Y la están apoyando Que debut de Tiffany con las brujas Ya había trabajado en Triple A Pero ahora está en la Triple L Que es una empresa que exige mucho más Un nivel muy óptimo para sus contrataciones Otra cosa que tenemos que comentar Es que el debut frente a un marco Como es la función del fin del milenio Debe poner nervioso a cualquiera Al más templado Y Tiffany no creo que sea la excepción Ella está nerviosa Y además, tengo que reconocerlo Contra rivales de la calidad De Alda y de Cintia Lo mismo que de Fabi Apache Pues es vaya para pensarse Lo está haciendo muy bien Conectó perfectamente a Fabi Apache Ahora es Cintia, la mujer de la acrobacia La princesa Pues no Caramelo, sí La princesa técnica Bonita forma de bajar Muy al estilo de los Moreno O las Moreno en este caso El raquetazo que se deja sentir Y Fabi Apache ya está Pensando qué va a ocurrir Más adelante Vamos a ver a Tiffany Tiffany se va de largo Y la Triple L tiembla, Andrés Vaya, moviéndose bastante bien Alda Moreno Cintia, quiero decir Cintia Moreno Para que Tiffany no encuentre nada Aquí está la primera equivocación El primer abrupto El primer error Pero son gajes del oficio Son cosas que suceden Pero esta batalla Ustedes lo saben perfectamente, amigos Es una batalla a una caída La batalla Y la dejan, eh La dejan a Tiffany Le dan confianza a sus compañeras Rossi Moreno Le dice, venga Tienes que ganar el lugar Y responde Y responde La dejan, Arturo Es como un examen de admisión A la bruja Tiffany Bruja en el sentido de De la tercia que quiere representar En la Triple L Porque está mejeta Bueno Oye Jesús Sí, señor Tú viste que Ah, caray Bueno, ahorita les platicamos Jalón de cuero cabelludo De un lado para otro De Cintia Cintia Moreno Trae a la bruja Triple L Pero De allá para acá De acá para Cuyá Le dicen Espérate, hermanita Ánimo, ánimo, ánimo Y le están haciendo Que se rifa el físico Y la manda de vuelta Oye Mi querido Jesús Sí, Arturito Viste que Andrés Llegó tarde, ¿no? Sí, llegó tarde ¿Por qué llegaste tarde, Maloñas? No, pues estaba aquí afuera Repartiendo autógrafos Ah, pues sería por eso No, no Nadie le aceptaba Ninguno Oh, qué ganar Así es Pura felicidad, Andrés Bueno, yo los ofrecía, ¿verdad? Ah, es broma, mi querido Andrés Venga Vamos a ver qué es lo que sucede aquí Don Jesús Uñiga, Arturo Qué grato Estamos llegando al final de 1999 Y se pueden entregar buenos números Buenos números Y aquí lo estamos viendo Para muestra un botón Fabia Pache ha sido la revol... La revolucionaria La revolucionaria No quería decir eso, mi querido Jesús Ah, no Lo digo y lo acepto Llegó de Japón Este, quería ser exactamente la mujer Que viniera a partir el queso en las mujeres Y sabes qué Lo ha conseguido A base de talento A base de astucia Mira nada más Mira qué gran velocidad De estas mujeres Me dejan sorprendido Triple A creyó en las mujeres Y las mujeres no han quedado mal Y aquí está Aquí está la prueba palpable Don Arturo Sin duda alguna Cuando vemos el enganche Y el derribe De la pequeñita Alda Que para cerrar 99 Podríamos decir Que es de las consagradas En este deporte Espectáculo de la lucha libre Bien, muy bien Por la dama Que hoy vienen todas de blanco La gente se le entrega Y esta es una imagen Que nos regala don David Breton Desde el pasillo Donde salen los luchadores Y esta ya es una más cercana Y golpe de antebrazo De Tiffany Que grita la gente Ahí está condenado No que me chiflaban tanto La toma Cintia Que recibe patada Además de Miss Yanet La proyecta hacia atrás Y esa proyección Le da la energía El coraje La estamina Para hacer estas Evoluciones Que enloquecen al público En Madero Don Jesús Mira lo que está haciendo Arturito Provoca que se equivoquen Mis mujeres Mis muchachas Ya a Rocío Moreno Le pegó a Miss Yanet A Tiffany Se les escapa A Doña Cintia Y baja Que azotón terrible Que examen Que problema Y aquí viene la mujer Que llamabas La luchadora revelación Andrés Maroña Sí, mírala Cómo trabaja Fabi Apache Da gusto Ahora Qué sigue Qué sigue Yo me pregunto Cómo saben trabajar en equipo Las Moreno y Fabi Apache Ya aparece Cintia Moreno Para darle el blanco Puede estar fuera de circulación Pero ya llegaron Dos brujas Dos brujas Que se la saben de todas Todas Entradón en Ciudad Madero Ese público bonito Ese público hermoso Que sabe guardar Silencio El volantín El volantín empezó A funcionar Qué es lo que está pasando Arturo Que es uno de los castigos Que más utiliza Rosy Moreno Para dejar fuera de circulación A sus rivales Aquí O desnucadora A las voladoras Vean nada más Que sí Ya le pone Millanet Cuéntenle Le dice al hijo del tirantes Uno, dos Llega la señorita Apache Fabi Fabi que es guapísima Y que Trae con el corazón En el alma Al hijo del tirantes Y al novillero Desnucadora Sobre Millanet Y aquí el centón Va uno A ver No, la van a cortar el castigo Le patean el cerebelo Se le acomodan las ideas A Fabi Apache Y aquí está Tiffany La recién llegada Qué clase de azotón Esto es Pura felicidad Oye Ya se fue Millanet ¿Dónde se fue compadre? No lo sé Va rumbo al vestidor Arturo Ahora investiga Dónde Hacia dónde dirigen Sus pasos Lo cierto Es que Ha sido una lucha De mucha entrega De parte de todos Qué forma de proyectar Rocío Monero Está estrellando A Fabi Apache Busca el centón Buscan rendirse Simultáneamente Las unas contra las otras Y no ha sido posible ¿Por qué? La razón es muy sencilla En la punción del fin del milenio Nadie quiere perder Y doña Millanet Ahí viene Con una tabla Porque ella Al igual que muchas damas Aquí Le hacen a la tabla Sí, se apoyan en el tubo Para Para proyectarse Con la Frankenstein Qué bárbara Vamos a ver No la rinde Pepe Casas Tiene que Sereno Moreno Sigue las acciones ¿Qué es lo que trae Ahí en las manos? Unas esposas Unas esposas Sí, efectivamente Arturo Y una tabla Es la tabla del 4 4 por 1 4 por 2 8 Pues no sé Vamos a verlo Vamos a observar Vamos a esperar Vamos a esperar Como dice don Manolo de la Puente Cuidado La tabla La estrella Contra Alba Moreno En problemas Las Moreno ¿Qué pretende hacer Millanet? Ganar a como de lugar Eso queda bastante claro También tablazo Para Doña Cintia Para Fabi Apache Están fuera De combate De lo que pretende hacer Millanet ¿Qué pretende hacer Millanet? Bueno, mira Aquí por lo pronto Ya está esposando O tratando Porque no se deja No es algo fácil Pero sí, ya mira Ya lo está consiguiendo Ya lo consigue Siguen las evoluciones Vamos a ver Cómo se desempeñan Estas mujeres Mucha rudeza Por parte de las brujas Yo creo Que ya Ya se pasaron La está esposando La esposó más bien Y mire cómo la deja colgando La hermana Rocío No tiene llenadero Le está dando Alda Que queda colgada Pues va a venir La descalificación Pues ojalá Ojalá Arturo Es lógico Bien Han ganado las técnicas Pepe Casas Tiene que recurrir Incluso A no permitir De ver a esta dama Se emociona Cuando viene La descalificación ¿Por qué? Es lógico Ella es prima Es prima de Fabi Apacho Bueno, es lógico Porque le van los técnicos Pero sí Es justa la descalificación Compadre Pero debes de sentirte Orgulloso De tus nenas No, estoy Estoy fascinado Porque estas sí son mujeres Estas sí son mujeres Y mira lo que hacen Con sus enemigas Por eso son triple L Decía yo algo Y es muy cierto Amigos de la televisión Para que la triple L Te contrate Requieren de un mínimo De calidad Que en realidad Debe ser muy alto Es decir Debes de llegar Con facultades Al 100% Y Millanet Tiffany Rocío Moreno Tienen esas características Prueba de eso Lo que estamos viendo Oye, perdón Se guardó en el pecho Los colores del americano Las llaves Se las quiere quitar El hijo del tirantes Perdón Y dice Espérame Yo se las voy a quitar Ahí está Mire Con las llaves Le dice Mira, soy tan bondadosa Que ahí ya la zafó Pero caso Todo se dio Oye, así que no la zafé Qué golpe le dio Ay, qué bárbara No, abusó Abusó Bueno, pues termina la batalla Ha terminado Ganan las técnicas Finalmente En el terreno De la legalidad Se manejan Lo hacen bien Las brujas Pierden la cabeza Y no les importa Ellas perder Jesús Esto es como un triunfo Para ellas Si la gente Las abuchea Si la gente Las ve como villanas Es justamente Lo que quieren Es justamente Lo que están buscando Las damas De la triple L Es justamente Lo que estamos buscando En esta nueva organización En este nuevo orden De la lucha libre Profesional Aquí tenemos Muy de cerca A Rocío Rocío Moreno Que tiene cosas Qué decir Para el público De la televisión Doña Rocío Un groso público Quiero que sepan Que Xochitl Jamada No se fue Por si ustedes No lo saben La nueva bruja Se llama Xochitl Y es Tiffany Bueno Ya quedó Inclasada oficialmente Al Club de las Brujas Es brava Es brava ¿Saben qué? Aquí está la repetición Por este detalle Que se me hace pequeño Descalifican a las Brujas Bueno Pero bueno Vean nada más Los referis Creo que Están dentro De los lineamientos Que los referis A fin de cuentas Pues optan Por lo legal O sea La descalificación Aunque no nos guste Compadre Mira Lo cierto es que Si descalifican A las Brujas A las Brujas Triple L Es porque ciertamente Abusaron de la violencia Pero si quieren llegar A ser algo Si quieren llegar A ser verdaderamente grandes Tienen que comportarse así Acabar definitivamente Con sus rivales Oye De acuerdo Un saludo Que hayan pasado Feliz Navidad Y que Algunos días Del año 2000 Del inicio del 2000 Que tengan Pues tengan mucha paz Felicidad Y sobre todo Que tengan Pura Felicidad Felicidad Claro Claro que sí Y todo esto A través de Televisa Deportes A través de Televisa Deportes